y vaya ahora vamos para otro rumbo miren vamos pasando aquí está en los estudios universales desde la salida para universal city la entrada y la salida del freeway entonces bueno vamos para otro lugar ya que lleguemos les decimos por qué estamos allá este por qué vamos para allá porque pues sí vamos a ir a ver a alguien y nos vamos a salir en la larga en Chile vamos a ir a ver a alguien muy especial y vamos a visitar a alguien muy especial muy 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 especial entonces regresamos ya que estemos en el lugar aquí está miren universal city walk you can see city walk está allá aquí están los estudios universales los estudios universales sí, aquí para arriba, miren ahí está el city walk theme park y ahí es para adentro ahí está universal studios no, aquí son los estudios universales las estrellas están en Hollywood y aquí son los estudios universales igual está el city walk eso es un parque para caminar eso es un parque para caminar es un parque de atracciones y atracciones hay mucho hay cine, restaurantes de todo ventas de todo está muy bonito ir para arriba es como un tipo de Disneylandia pero este es más para sí, está muy bonito es para niños igual pero es como más para la city walk más para teenagers y así sí sí es el mundo jurásico el viaje estamos en la entrada de los estudios universales sí ajá bueno oh sí uy bien bonito ya que esté fresco a ver si venimos al city walk verdad sí sí, ya que esté fresco está bien caliente está para adentro miren sí sí bueno vamos a seguir entonces bueno hemos llegado al destino hemos llegado vamos entonces a entrar vamos para el cementerio vaya mis hermanos a ver un primo que aquí está sí vamos a ver vamos a ver cuanto podemos si tenemos tiempo venimos y pues hoy tenemos tiempo y si nos vamos a ir así es que andábamos por hectárea y venimos a ver al compadre Manuel González sí él está aquí en este lugar sí está en este cementerio en North Hollywood ¿no es esta gente ahora? miren no, ya está mañana ya está temprano y si hoy nos van a enterrarme oh aquí va a haber entierro miren va a haber entierro miren va a haber entierro sí ajá no, si están los van a poder hacer sí, ahí es donde van a ponerla acá sí va a haber entierro acá sí a ver para allá está el otro lado ya te acuerdas tú es que ahí está la lápida que le han hecho ahí la puente ¿dónde está la puente? acá venimos a dejar al compadre Manuel pues sí, hace dos años y así de vez en cuando venimos a visitarlo hace dos años se nos fue el COVID se lo trajo para este lugar y pues el fue uno de tantos de los que el COVID se llevó aquí en allá es, ahí está el corazón no sé, aquí en ¿va a dar vueltas? sí, da la vuelta allá aquí es aquí es bueno aquí es donde está sí sí de vuelta entonces para que nos quedemos ahí sí mucha gente visitando a sus seres queridos sí es que es domingo sí entonces mucha gente viene un museo un museo dice de amor eterno dice ese, ¿no? es ese, sí un museo 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 es Manuel González Bueno, hemos llegado, la vamos a limpiar porque sí está, está descuidada, ahí está bien, en memoria de nuestro querido José Manuel González, le recordamos y amaremos por siempre, dice, el 12 de mayo nació y murió el 2 de agosto del 2020. Eso creo que sí, ajá, eso le voy a decir con la mano, ya lo vamos a cortar. Ya te ayudo, lo quitamos de la, de la cosa. Sí. Bueno. Sí, aquí andamos visitando a mi primo, casi hermano. Perdón, sí. Le iba a pegar con la... Ni vive, ¿o sí? No, ahí cayó. Él, me acuerdo, era el tipo de persona que, él nunca, nunca estaba triste, nunca andaba triste, nunca estaba serio, él todo era... ¿Alegría? Era alegría con él. Sí. Todo. Él siempre era muy alegre. Sí. Y a ella lo enterraron después, ¿verdad? ¿Y a ella? Sí, a ella sí. No, es Carmen Cárdenas, dice. Ah. Esa era una otra señora. Estaba este puesto aquí. Ay, me espiné. ¿Le van a poner agua? Sí, pero allá hay un poquito, mira papi, en la puerta del carro está la botella. Es un poquito, ¿qué? No lo puedo hacer. Señora, tenés. Porque las quiero coger un solo ramo para ponerlas. Uy, cuidado. Aquí hay que limpiarse. Toma. Termina uno. Hay una canción en inglés que dice... Que... Que desea que ya esté... Que bajito va de alto. Que está bailando en el cielo. Y que... Por eso yo siempre he dicho que cuando uno puede darle a los seres queridos en vida... Ok. En vida tiene que darle porque... Así es, ¿eh? Que ya el cielo está mejor porque le le... Que eso. Y cuando él murió, solo se acercó a recordar. Porque él así era. Sí. Así es la vida. Pero lo bueno es que uno hay que recordar lo bonito de ellos, lo que ellos tenían. Tenían. Sí. Y como... Dicen, vea, el dicho de que... Ellos... Ellos se van de esta vida, ellos a... A... Ya no están con uno, pero... Mentalmente, el corazón siempre está... Siempre van a estar... Y... Así es. Porque un ser querido nunca se olvida. No. ¿A ver? Nunca, nunca. Siempre está. Siempre está pendiente, presente en la vida de nosotros siempre. Va a estar ahí. Yo creo que tengo como unos... Trece años. Yo no lo miraba, pero pues uno como dice, siempre tiene el recuerdo de ellos en la mente. Sí. Así es. De como ellos fueron. Así es la vida acá. Así se termina todo. Es el único lugar que tenemos seguro nosotros. Sí. Es el único lugar que está seguro para nosotros. Ahí está José Manuel González. Ahí está. Nació desde el 12 de mayo del 64. Y murió el 2 de agosto del 2020. Es el 2020. Empezando la pandemia no había... No alcanzó a llegar a la vacuna. No habían vacunas todavía. Por eso a mucha gente, pues, no, tal vez no se las ponen por miedo, por... Hay mucha gente que tiene miedo ponerse la vacuna y todo, pero la verdad que yo pienso que es una... Es una protección. Es una protección para nosotros porque, pues, sí. Esta enfermedad vino a hacer tanto daño. Ha hecho tanto daño. Se ha llevado a tantas personas y... Y pues... Gracias a Dios, ya a los que hemos sobrevivido, pero... Sí. Pues no sabemos igual, ¿verdad? Porque la enfermedad siempre está. Pero, como le digo, está con más... Pero uno ya tiene una capa de protección uno con eso, ¿verdad? Ya estamos protegidos. Primero, Dios, que ya no... Ya no vaya a ser como antes, cuando empezó, que se llevó tanta gente. Ajá. Sí. Pero sí, igual, pues, hay que cuidarnos, seguirse cuidando y cuidarse todo. Todas las personas tenemos que cuidarnos porque... Así es. Como le digo, no sabemos, ¿verdad? Así es. Así es de qué. Ah, pues, ay Dios. Aquí estamos visitándolo y a días queríamos venir, pero como por el trabajo, el tiempo que no habíamos tenido. Y pues ahora se nos hizo y aquí estamos. Así es. Sí. No sé de cuánto lo va a dejar. De ocho. ¿Es primero? Ok. Así es de que este es el campo santo que nosotros le decimos. Sí. Este es un lugar donde todos, todos, todos tenemos un espacio. Un espacio acá para todos. Aquí nadie nos quita este espacio. A veces nos afanamos por hacer algo material, por hacer algo o por tener grandes cosas en esta vida. Y todo ahí queda. A veces hasta, hasta ocasionamos pleito entre las familias por, por hacer algo, por las cosas materiales, ¿verdad? Y pues. Y a la última todo queda. Todo queda y pues a veces hasta, hasta se olvida. Bueno, muchas, muchas personas hasta, se quedan olvidados hasta de su propia familia. Sí, así es. Entonces, este, pero pues. Lestamente lejos aquí, muy bien. ¿No? Lestamente lejos, no ya. Aquí estamos en este lugar. Muchas personas han venido a visitar a sus familiares aquí. Ya estamos aquí un rato para estar con él. Decirle que aún siempre, él no está con nosotros, pero aún nosotros estamos siempre con él porque lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo recordamos siempre, porque fue un ser muy querido para nosotros y ahí lo vamos a tener siempre guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es. Es donde se guardan a las personas, en el corazón. Sí, así es. A los seres queridos se llevan siempre en el corazón. Y por eso yo siempre he dicho, hay que portarnos bien para que, como decimos, verdad, lo natural de toda persona es llorar por la persona que uno quiere. Sí. Pero pues habemos muchos que hacemos hasta dramas, pero pues es por, por remordimiento, por remordimiento, dijo, por cargo de conciencia. Sí. Pero pues, por eso habemos muchos que cuando están en vida, ni siquiera nos acordamos de irlos a visitar, ni de decirles hola como están, ni nada de eso, verdad. Ya muerdo, sí, ya muerdo, sí, ya, pero pues, ni modo, así es la vida. Sí, así es. Bueno, entonces, aquí tenemos el video y regresamos. Sí. Sí, regresamos. Regresamos en otro video. Sí, espero. Regresamos por naturaleza, verdad, que nos duele, tal vez, la pérdida del ser querido, pero pues, así es. Sí, así es. Es lo natural de la vida. Sí, así es. Así es de que cuídense, bendiciones, y nos vemos hasta la próxima. Y no se olviden de sus seres queridos. Sí, así es. Sí, así es.